Fútbol en Radio Ebro. Tras las dos últimas decepciones, es el momento de enderezar el rumbo. Y Radio Ebro se lo va a contar. Escuche, este sábado desde las 9 y desde la Romareda, la transmisión en directo del partido Real Zaragoza Atlético de Madrid. Se terminó el margen de error para los de Aguirre. Recuerde, sábado desde las 9, Real Zaragoza Atlético de Madrid. Lo verá en Radio Ebro. Se lo va a perder. Uuuuuhuuu.